¿Se acuerdan del Parque Jurásico? Había una escena muy interesante en la que, bueno, habían creado un parque con dinosaurios, todos ellos hembra, para que no hubiera reproducción. La verdad que es una mala idea, si no quieres que haya reproducción, mejor que sean todos machos. Pero bueno, ahí, en un momento dado, había unos huevos y uno de los investigadores veía que los huevos estaban desarrollando un embrión dentro. Es decir, que aparentemente ahí había habido algún tipo de fecundación, pero la verdad es que no. Y decía, bueno, la vida se abre camino. Y el espectador se quedaba pensando, bueno, ya está aquí la licencia cinematográfica de turno. Bueno, pues no. Tenía su base científica hasta cierto punto, como veremos ahora. Y la noticia la vamos a contar en este momento, porque hace poco se descubrió que dos cóndores en Estados Unidos, en California, habían nacido por partenogénesis. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es un sistema de reproducción que se ocurre a veces, muy raramente en aves, de ahí está la noticia, en el cual no hay participación del macho. Es decir, a partir de un óvulo, ese óvulo puede desarrollarse y crear un individuo nuevo entero. Si no ha habido meiosis, es decir, si no ha habido una transformación total hasta el óvulo, sino que está en el ovocito y sigue siendo diploide, lo que va a aparecer es un clon de la madre. Pero si hay una meiosis, es decir, ha habido un óvulo, pues también puede ser que se reproduzca hasta llegar a un individuo que siga siendo haploide, o bien hay una recombinación con otras células de tipo, podríamos ser, pseudo-sexual, y que se llegue a un individuo que no sea idéntico a la madre. ¿Y esto es frecuente? Pues es bastante frecuente en animales inferiores, por ejemplo, en insectos. El caso más significativo son las abejas, porque ahí, cuando los gametos son masculinos, se reproducen por este método. Todos los zánganos se reproducen por partenogénesis, no necesitan la participación de un macho. Sin embargo, las abejas hembra sí que se reproducen sexualmente. En otros insectos ocurre al revés. Son los individuos femeninos los que se reproducen por partenogénesis y no los masculinos. Es decir, que hay varios tipos de la misma. Se ha visto, por ejemplo, en los animales marinos, pequeñitos, como los rotíferos, o también en los caracoles, se da bastante, en bastantes insectos, como hemos dicho, y ya en aves es raro. Se ha visto en algunas perdices, en gallopavo, que es un bicho de Sudamérica. Bien, en eso se ha habido algunos casos de partenogénesis, pero la noticia era sobre los cóndores. Es una población de cóndores en California muy amenazada, que había muy poquitos individuos, por eso están súper bien monitorizados, se los conocen a todos perfectamente. Y entonces, dos hembras, que habían ya tenido muchos polluelos, una veintitantos y la otra once, por la vía habitual, por vía sexual, de pronto pusieron dos huevos y se vio que en esos dos individuos no había participación de ADN masculino, de ningún macho. Es decir, habían surgido por partenogénesis, lo cual era una cosa realmente inusual en este tipo de aves. Ahora bien, el resultado fueron dos machos bastante deformes. Es decir, que uno de ellos murió prácticamente al nacer y el otro vivió hasta ocho años, que para un cóndor es poco, pero además los cuidadores no le dejaron vivir en libertad porque tenía una deformidad en la columna vertebral, que prácticamente no le dejaba volar, no hubiera sobrevivido nada de tiempo, le estuvieron cuidando, murió a los ocho años. Quiere decir esto que, aunque sea partenogénesis, la reproducción no es buena. Esa es la parte en la que la película de Parque Jurásico no contaba. ¿Qué ocurre? Pues que hay una parte del genoma materno, que se llaman unos genes de impronta materna y otros de impronta paterna, que en este caso, evidentemente, ese individuo nuevo tendría el doble de estos tipos de genes de tipo materno y le faltarían los de tipo paterno. Y cuando esos faltan, ocurre un desarrollo que es anormal y normalmente los individuos salen mal. ¿En mamíferos se ha conseguido hacer esto? No se ha visto nunca naturalmente, pero sí en el laboratorio se ha conseguido partenogénesis en algunos ratones, en algunos trabajos bastante antiguos. Tampoco parece que tenga demasiado interés práctico, creo que sí se ha hecho para obtener células madre, pero evidentemente parece que conforme vamos a animales más complejos, pues el resultado de la partenogénesis es más desastroso, digamos, para esto. Es río por si alguien está echando la imaginación pensando que se va a poder reproducir por partenogénesis y va a tener hijos de esta manera, pues no va a ser posible y además no sería recomendable. Pero bueno, es una curiosidad científica y yo creo que puede ser interesante y por eso la contamos y por eso nos encanta que nos escuches, veas estos vídeos y pongas tus comentarios y te suscribas al canal del debate. Muchas gracias.